Los Corriones Y con justicia los versos Que los dedico a un amigo Hoy si soy de respeto El hombre es muy conocido Por la ciudad de los vientos Siempre con ropa de moda Un buen corte y bien vestido Por las calles de Chicago En sus carros deportivos No ven con plebes bonitas Ese ha sido su delirio Y al negocio bien le entiende Por eso ya anda aquí arriba Que dio vuelta la moneda Que cambios tiene la vida Lo que tiene le ha costado Y eso nunca se le olvida Como extraño mis raíces El plateado Zacatecas No se me agüiste plebada Les he hecho una vuelta Fue para mis amigos Que lo tomen en cuenta Mis palabras siempre firmes No hablo nomás por hablarles He recibido traiciones De lo que desean ser inleales Y un saludo a los cabrones Que desean ser mis carnales Que en mi gusto la abandonan Y un buen conjunto norteño Escuchar buenos corridos Eso me pone contento Con un cigarrito en la mano He oído los malos tiempos Sigo siendo muy humilde Por mi panqueado y todo Una 5.7 Con la que le brinco al toro No les doy pa' por menores Pero ahí les dejo el apodo No me extraño mis raíces El plateado Zacatecas No se me agüiste plebada Les he hecho una vuelta Soy free para mis amigos Que lo tomen en cuenta Yo le voy a salud Para el compas Ramiro, viejo Compas los cabros Foro Wax Foro Wax